Que bueno es Jesucristo, con que le podré pagar Cuando él me vio navegando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los suyos, malados dejes perecer Mi vida ya estaba perdida El enemigo lo hirió Pero el buen Samaritan, transitando me encontró Me extendió su santa mano, mis heridas él vendó Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los suyos, no los dejes perecer Solo te pido maestro Maestro, que me aumentes más la fe Para seguirte alabando y ayudando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de la fe Oh maestro, oh maestro O la manifestación sin llena Me extendió su